Alcaldesa del distrito de Alto Larán, doctora Ana Sotecani, se refirió al Día Internacional de la Mujer, haciendo una reflexión acerca del rol de la mujer en la comunidad y los papeles que desempeñan como profesionales, amas de casa y autoridades. Alto Larán, bueno, el día de hoy, una celebración, un reconocimiento a la mujer en su papel que desempeña en la sociedad. Sí, bueno, muy contenta de recibir este reconocimiento de parte de la congresista Betiana Curí. Muy bonito gesto de su parte, de poder reconocer a todas las mujeres de nuestra provincia de Chincha. Contenta de alguna manera por el reconocimiento, bueno, a seguir trabajando, a apoyarnos nosotras las mujeres, no solamente en el Día Internacional de Mujeres, siempre, toda la vida tenemos que darnos la mano unas a otras para poder de pronto sacar adelante a nuestra provincia de Chincha y también de pronto a nuestra sociedad, ¿no? De pronto que se hagan respetar sus derechos de cada una de ellas, no más feminicidios, no más falta de respeto, de pronto hacerse respetar y amarse cada día más cada día, ¿no? Bueno, y usted es claro ejemplo, usted como autoridad, primera autoridad en un distrito, de que las mujeres también podemos desempeñar cualquier rol en la sociedad y tomar decisiones bastante importantes. Ha sido todo un reto para mí, una experiencia vivida, de pronto antes pues existía mucha marginación, pero sin embargo, muy contenta de asumir este gran reto, que sin duda no se hubiera logrado, sin el apoyo de muchas mujeres de nuestro distrito de Alto Learán, yo debo rescatar que el equipo de funcionarios de nuestro distrito de Alto Learán en su gran mayoría son mujeres, ¿no? Y gracias a este gran equipo, gracias a su compromiso, gracias a su lealtad, gracias a ese trabajo constante que se está logrando sacar adelante al distrito de Alto Learán.